La noticia del día es la confirmación del fallecimiento del expresidente Alan García. Él se disparó en la cabeza esta mañana cuando era detenido de forma preliminar por la DEVIAC, por pedido de la Fiscalía, por esta investigación que se le está siguiendo por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht. Una vez confirmada la información, diversas personalidades del ámbito político han empezado a expresar sus condolencias y una de ellas ha sido la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que ha escrito lo siguiente en su cuenta de Twitter. Con mucha tristeza recibo la noticia de la trágica partida del expresidente Alan García Pérez. Mis más sentidas condolencias a la familia y a los miembros del partido aprista peruano. Elego mis oraciones por él y sus seres queridos. Quienes también se han manifestado por el fallecimiento del expresidente García han sido expresidentes latinoamericanos. Tenemos a Álvaro Uribe que a través de su cuenta de Twitter ha dicho, el expresidente Alan García fue un buen amigo de Colombia y las relaciones con su reciente gobierno fueron excelentes. Solidaridad con los suyos, manifiesta Uribe Vélez. También Sebastián Piñera se ha pronunciado al respecto. Lamento profundamente la trágica muerte del expresidente Alan García. Me tocó interactuar mucho con él, no solo cuando ejercimos simultáneamente la presidencia, sino también antes y después. Que Dios acoja su alma, mis pensamientos y oraciones están con su familia. Estos son expresidentes latinoamericanos, bueno, el caso de Piñera que es presidente actualmente de Chile, pero que ejerció la presidencia en el momento en el que García Pérez era presidente de nuestro país entre el 2006 y el 2011. Son muchas más las personalidades que se han venido manifestando a través de las redes sociales tras el fallecimiento de Alan García. Y también tenemos a Ollanta Humala que ha hecho uso de su cuenta de Twitter para pronunciarse. Mi familia y yo lamentamos el fallecimiento del expresidente Alan García Pérez. Respetemos el dolor de sus seres queridos, ha escrito el expresidente Ollanta Humala. Que hay que recordar que también está inmerso en una investigación por parte del Ministerio Público y que también ha pasado por prisión preventiva, ¿no? Así es. La situación es bastante complicada en los exteriores del Hospital Casimir Ulloa. Ya Candy Quispe nos estaba mostrando que el cordón policial es mucho más riguroso. Han empujado de alguna manera a las personas que se encontraban en el lugar. La mayoría de ellas simpatizantes apristas, hasta prácticamente la pista, ¿no? Porque es un hospital público que tiene que seguir funcionando. Y hay mucha gente que tiene que acudir para sus diferentes citas. Se trata de un hospital de emergencia que tiene que atender efectivamente cualquier contingencia. Pero esto también ha ocasionado gran congestión vehicular en la zona, ¿no? Porque la gente permanece en el lugar. Y según nos estaba comentando, siguen llegando más simpatizantes del expresidente Alan García. Así es. Hay que invocar nuevamente a la calma de los militantes apristas que se encuentran en los exteriores del Hospital Casimir Ulloa para que respeten el dolor de la familia, por supuesto, y también a los pacientes que se encuentran atendiéndose en este hospital. Y que den las facilidades a los equipos de emergencia que tengan que llegar hasta la unidad de trauma shock del Hospital Casimir Ulloa para que se puedan atender otros casos que se estén dando en nuestra capital en este momento. Es comprensible su dolor, su pérdida, pero tienen que respetar también las formas y tienen que respetar, por supuesto, a quienes están haciendo uso de estos servicios médicos. En todo caso, el llamado a los dirigentes apristas para que de alguna manera puedan coordinar con sus simpatizantes. Ya, de hecho, el mismo Jorge del Castillo ha asegurado que va a haber una vigilia esta noche en la Casa del Pueblo, ¿no? Y ha hecho un llamado a todos sus simpatizantes para que acudan a este lugar. Quizás sería lo mejor, ¿no? Que vayan yendo para brindarle, pues, el pésame a la familia, ¿no? Presentar sus respetos porque lo que estamos hablando es de un centro de salud en el que también hay muchas otras personas que también necesitan tranquilidad. Así es. Esta es Información en Desarrollo. Son las 11 y 24 minutos. Estamos en vivo en Panamericana Televisión en esta edición extraordinaria de 24 horas, mediodía, trayéndoles toda la información sobre el fallecimiento del expresidente Alan García y las diversas reacciones que han ocurrido a lo largo de la mañana tras confirmarse su deceso. Vamos a mostrarles a continuación un tuit de Kenji Fujimori. Siento un profundo dolor por el fallecimiento del expresidente Alan García. Mis condolencias para su familia, seres queridos y su militancia, ha expresado el menor de los Fujimori a través de su cuenta de Twitter. Ya habíamos visto antes también las condolencias por parte de Formana Keiko Fujimori, quien ha enviado una persona en su nombre este tuit, porque hay que recordar que ella también se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el penal de Chorrillos. Así es, ella se encuentra desde hace ya algunos meses cumpliendo esta prisión preventiva en el penal de Chorrillos. Estamos viendo imágenes de los exteriores del hospital Casimiro Ulloa, la militancia prista que ha llegado hasta este punto. Muy temprano han cantado a la marselleza prista, han expresado su dolor y su pesar por la muerte de Alan García. Y nuestros equipos de prensa han estado también muy atentos a las declaraciones que han dado los distintos miembros de la militancia aprista, la dirigencia aprista que llegó hasta este centro de salud. Hemos visto al congresista Mauricio Mulder, al congresista Jorge del Castillo, a la congresista Luciana León, a la ex congresista y ministra Nidia Vilches, al dirigente y secretario general del APRA, Omar Quesada, entre otros apristas líderes. Javier Vallerriestra. Javier Vallerriestra, que llegó también hasta el hospital Casimiro Ulloa. Vemos movimiento justamente en este centro hospitalario, vemos que los periodistas, los camarógrafos se están desplazando a otro punto. Ahí está Brian Matías. Sí, efectivamente, compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay movimiento aquí en los exteriores del centro de salud. Vamos a acercarnos para ver quiénes han salido para brindar algunas declaraciones y es nueva información de lo que es este lamentable deceso del expresidente Alan García. ¿Sí me das permiso, por favor? ¿Qué va a decir? Que no tenía ninguna relación a Alan García. Lo sometieron a otro día. ¿Cómo querés saber? ¿Y mientras Brian se acomodó junto a su camarógrafo? ¿Sin tener la cinta de fiscal a hacer una inclinación en la casa? ¿Cómo más cinta de fiscal? 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 Uno de los dirigentes del partido aprista que había estado dando algunas declaraciones.